Hola, continuamos resolviendo ejercicios sobre movimiento rectilíneo uniforme. Recuerda que aquí tienes todas las fórmulas y aquí tienes el video anterior. Entonces nos quedamos en el ejercicio número 12, que nos dice que un auto viaja a 72 km por hora y ahora lo que nos piden es convertir esta velocidad en km por hora a ms. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si tenemos 72 km por hora, para convertir los km por hora a ms, tenemos esta fórmula, km por hora a ms. Hay que multiplicar por 5 entre 18. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es 78 por 5 sobre 18 y el resultado será en ms. Y aquí simplemente simplificamos. Mitad de 18 es 9, mitad de 78 es 36. 9 entre 9 nos da 1 y 36 entre 9 nos da 4. Entonces aquí lo que nos quedaría es 4 por 5 es igual a 20. Abajo no queda nada y este resultado será en ms. Entonces 72 km por hora es igual a 20 ms. Y esa será nuestra respuesta final. Ahora vamos con el ejercicio número 13. Y aquí nos dicen que esta pelotita tiene movimiento rectilíneo uniforme y lo que nos piden hallar es el tiempo t, este tiempo de aquí. Entonces si nos dice que tiene movimiento rectilíneo uniforme, significa que la velocidad no varía. O sea que en este tramo de aquí la velocidad será de b y en este otro tramo también la velocidad será de b. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a hallar la fórmula de la velocidad, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Recuerda nuestras fórmulas. Y entonces vamos a hallar la velocidad para cada uno de los tramos. Aquí tenemos velocidad igual a distancia sobre el tiempo que es de 2. Y en este otro tramo la velocidad será igual a la distancia que es 3d sobre el tiempo que será lo que nos piden hallar, que es t. Ahora, como ambas velocidades tienen el mismo valor, significa que esto es igual a esto. Así que comparamos. D sobre 2 va a ser igual a 3d sobre t. 3d sobre t. Ahora, lo primero que podemos hacer es simplificar d. Luego de eso podemos pasar el tiempo que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, lo mismo que el 2 que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. ¿Cómo nos quedaría? Aquí nos quedaría t. Esto sería igual a, de este lado, 2 por 3 sería 6. Ahora, el tiempo en que se mide en segundos. Entonces serían 6 segundos y esa sería nuestra respuesta final. El valor de t es 6 segundos. Ahora, en el ejercicio número 14, nos dicen que esta pelotita tiene también movimiento rectilíneo uniforme, pero esta vez nos piden hallar el valor de d. Este valor. Y como en el ejercicio anterior, si es movimiento rectilíneo uniforme, significa que la velocidad no varía. Entonces, en este tramo la velocidad será b y en este otro tramo la velocidad también será b. Recordemos la fórmula de velocidad que es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, ahora vamos a hallar la velocidad en cada uno de estos dos tramos. En el primer tramo será velocidad igual a 10 sobre t. Y en el segundo tramo tendremos que velocidad será igual a d sobre 7t. Entonces, como sabemos que ambas velocidades son iguales, significa que esto es igual a esto. Y podemos comparar. Comparamos 10 entre t va a ser igual a d entre 7t. Y aquí lo que podemos hacer, como siempre, es simplificar. Simplificamos t y t y lo que nos quedaría sería igual de este lado, nos queda d. Y el 7 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. 10 por 7 nos da 70. D será igual a 70, pero recuerda que estamos trabajando en centímetros. Entonces, será igual a 70 centímetros. Y esa será nuestra respuesta final. Ahora, para el ejercicio número 15, nos piden hallar el recorrido total de esta pelotita. Que es desde este punto hasta este punto. Y lo primero que podemos notar es que el recorrido consta de tres tramos. El primer tramo que será d1. El segundo tramo que será d2. Y el tercer tramo que lo llamaremos d3. Entonces, el recorrido total será igual a d1 más d2 más d3. Y para hallar cada una de estas distancias, debemos recordar la fórmula de la distancia. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Empezaremos hallando d1. D1 será igual a qué? A velocidad por tiempo. En el primer tramo. Que es velocidad por tiempo. 4 por 2 será igual a 8. La distancia en que se mide? En metros. 8 metros. Ahora, d2 será igual a lo mismo. Velocidad por tiempo en este tramo. Velocidad que es 2 y tiempo que es 1. 2 por 1, 2. 2 qué? 2 metros. Y d3 será igual a velocidad por tiempo. 6 por 3, 18 metros. Ahora que tenemos el valor de cada una de las d, ya podemos reemplazar aquí. El recorrido total será igual a 8 metros más de 2 que vale 2 metros más de 3 que vale 18 metros. Entonces, el recorrido total finalmente será igual a 28 metros y esa es nuestra respuesta. Ahora, para el ejercicio número 16, nos piden hallar el tiempo que se demora esta pelotita en llegar desde A hasta D. Entonces, aquí también notamos que son 3 tramos distintos y en cada tramo la velocidad varía. Por lo tanto, también el tiempo será diferente en cada tramo. Aquí será tiempo 1, aquí será tiempo 2 y aquí será tiempo 3. Ahora, para hallar el tiempo, recuerden la fórmula, tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y recordemos que lo que nos piden es el tiempo total, que será igual a tiempo 1 más el tiempo 2 más el tiempo 3. Ahora vamos a hallar cada uno de estos tiempos y empezaremos por el primer tramo. Tiempo 1 será igual a 16 entre 2. Tiempo 1 va a ser igual a 16 sobre 2. El tiempo 2 va a ser igual a 16 sobre 4. Y el tiempo 3 va a ser igual a 16 sobre 8. Entonces, tenemos que tiempo 1 es igual a 8. Recuerda el tiempo en que se mide en segundos, 8 segundos. El tiempo 2 va a ser igual a 2 segundos. Entonces, ya podemos reemplazar aquí. El tiempo total va a ser igual a 8 segundos más 4 segundos más 2 segundos. Entonces el tiempo total será finalmente igual a 14 segundos y esa es nuestra respuesta final. Finalmente llegamos al ejercicio número 17, que nos dice que una persona ubicada a 1020 metros de una montaña emite un grito y nos piden calcular el tiempo que se demora en escuchar ese grito. Ahora, el dato que nos dan es que la velocidad del sonido es igual a 340 metros por segundo. Entonces lo que nos dicen es que esta persona emite un grito, el grito viaja a la velocidad del sonido hasta la montaña y de ahí retorna como un eco, también a la velocidad del sonido. Entonces significa que este tiempo será igual a este tiempo, porque en ambos casos usará la velocidad del sonido. Entonces, para calcular el tiempo, recordemos la fórmula, tiempo es igual a distancia entre velocidad y aquí vamos a reemplazar. Tiempo va a ser igual a la distancia que es de 1020 metros, 1020 metros sobre la velocidad que en este caso será del sonido, que será de 340 metros por segundo. Entonces lo que podemos hacer aquí es simplificar metros abajo con metros arriba, también podemos simplificar el último 0 y eso nos dará un resultado de 102 entre 34, que es igual a 3, que más nos queda, nos queda segundos. Entonces el valor de T es igual a 3 segundos, pero lo que a nosotros nos piden es el tiempo en que se demora en escuchar el grito. O sea, el grito va a la montaña, se demora T y de ahí regresa y se demora otro T. Entonces la respuesta será igual a 2T, entonces la respuesta final será igual a, ¿cuánto vale T? Vale 3, entonces 2 por 3, 6, 6 segundos y esa será nuestra respuesta final. Es todo, espero que te haya gustado el video, recuerda que abajo te dejo el archivo de estos ejercicios para imprimir y te dejo con el siguiente video. Nos fuimos, chau chau.